Al paso en mi vida descubro tu amor No existe razón de que sientas temor Tu sabes como hacerme feliz Y supiste cambiar el matiz de mi mundo Porque yo te conocí a ti, descubrí lo que no veía en mi Y ahora sé que mi amor es tan solo tuyo Y que nada se gana con el orgullo Y lo ves, me tienes rindido a tus pies No quiero alejarme de ti nunca más Ni pasar todo lo que pasé alguna vez Que llegaste a mi vida y fuiste la primavera Y quiero amarte la vida entera La vida entera Tú eres primavera Tú la razón de mi felicidad Tú eres primavera 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 Tú eres primavera Tú la razón de mi felicidad Tú eres primavera 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 Tú eres primavera y si fuera por ti Cruzaría los mares de principio hasta fin Y cuando te encuentras cerca de mí No logro tan siquiera una palabra decir Me tienes atrapado El amor que yo quiero solo está en ti Me tienes aquí Acércate a mí Estaré contigo hasta el fin Tómame de la mano y vamos con paciencia Y llévame a esos lugares donde nuestra esencia Nos hacen libres y las horas se agotan A pesar de esos momentos en donde las dudas flotan Tómame de la mano y ven Vamos a otro lugar donde puedas estar y ser quien tú quieras total Sabemos que somos parte del mundo que entre los dos construimos Y sé que aquel lugar donde estemos juntos Y sé que aquel lugar donde estemos juntos la primavera serás Tú eres primavera Tú eres primavera Tu la razón de mi felicidad Tú eres primavera 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 Tú eres primavera Primavera La razón de mi felicidad Tú eres primavera, primavera Primavera